Y vamos a hablar a continuación de un tema que nos preocupa y mucho y del que queremos, vamos a decirlo así, echarles una manilla en todo lo que tenga que ver con salud. Y efectivamente para ayudarnos a cuidarnos tenemos con nosotros a Juan Junco de la óptica farmacia Junco. Muy buenas Juan. Buenas tardes Nacho. Hoy para hablar vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con la salud visual, ocular, ¿no? Sí, salud ocular que es en todo el año pero especialmente en verano pues también es un poco más importante. ¿El sol es más perjudicial entre comillas en verano para la vista o es más bien que hacemos más excesos y que quizás tenemos comportamientos que pueden ser más perjudiciales? Sí, al final el ojo es como la parte externa es como la piel, es lo mismo y luego la parte interna. Entonces sobre todo el problema es el exceso de radiación ultravioleta. Por eso la importancia de ponernos un buen filtro solar, una gafa de sol pero con un filtro solar que nos proteja de la radiación ultravioleta, de la UVA, UVB y bueno, es lo que llaman la ultravioleta 400 porque es hasta 400 nanómetros. Claro, igual que hablábamos el otro día con nieves precisamente de la piel y el cuidado de la piel, de la prevención. La piel tiene memoria, por eso hay que cuidarla, vamos a decirlo así, no prevenir desde que somos pequeños. En el caso de la vista ocurre lo mismo. Bueno, pues sí, cada vez se ve más. El problema del sol es que a largo plazo es el que nos va a producir esos problemas. Nosotros no lo vemos directamente a no ser que sea una quemadura solar a lo bestia de repente, pero eso sería rarísimo. Entonces, ese largo plazo lo que nos tiene que hacer es protegernos de ese, por eso la importancia de utilizar un buen filtro, buenos filtros y gafas con garantía. Lo digo porque hay un problema, nuestro ojo tiene un filtro natural, diríamos cuando nosotros hay un exceso de luz, lo que hace nuestro ojo es la pupila hacerse miópica y reducir. ¿Qué ocurre? Si nosotros ponemos un filtro solar, la pupila dilata y si no tiene un buen filtro de pavioleta, la radiación nos entra más. Con lo cual sería mejor no utilizar gafas malas, es mejor el ojo natural que no una gafa que no lleve un buen filtro. Y ojo porque los filtros también a la hora de proteger depende de los colores, son más importantes de lo que parecen, es más allá de una cuestión estética, que parece que es lo que nos fijamos siempre. Sí, los filtros, vamos a ver, cuando elegimos una gafa de sol normalmente lo primero que hacemos es la estética, pero el color del cristal y el filtro es muy importante a la hora de sobre todo qué es lo que vamos a hacer y qué queremos de protección. Hay unas categorías que creo que lo hemos visto ahí de filtro solar que van desde el 0 hasta el 4 y lo que nos dan es la transmisión de la luz. Entonces un filtro 0 prácticamente es estético, no protege prácticamente nada. Sí que tiene que tener filtro de pavioleta, eso es por ley y marca CE es que tiene que tener el filtro de pavioleta. Y llegamos hasta el 4 que es el que más protección nos da. Como veis ahí es muy importante, un filtro 4 realmente no se debería utilizar para conducir por ejemplo. Es lo que me estaba llamando la atención. Es demasiado oscuro. El filtro 4 se utiliza sobre todo para condiciones extremas de luz, pues alta montaña, gente con deportes a lo mejor de agua, deportes de... Entonces a la hora de elegir una buena categoría y un buen filtro es muy importante más que el color elegir la categoría de protección que queremos. Y luego ya viene el color. Esa es la segunda parte, ¿no? Esa es la segunda parte, pero también es muy importante porque cuando nosotros elegimos un color, los colores sobre todo nos dan, hay que fijarse en tres conceptos fundamentales. El primero es la fatiga. Es decir, cuando un color nos da mucho contraste, lo que nos hace es que tenemos menos fatiga. Con lo cual vamos a estar más cómodos y nos va a cansar menos la vista. ¿Cuáles son esos cristales, esos colores? Pues por ejemplo, para conducir, el ideal sería el gris verdoso. Sin embargo, a lo mejor para el mar es mejor el verde. Y el que más contraste da, por ejemplo, es el marrón. Pero el marrón cambia mucho los colores. Entonces hay que un poco jugar con lo que queremos o deberíamos elegir, seleccionar un poco el color. O sea que está bien que la gente tenga claro, vamos a decirlo así, el modelo de gafa, un poco la idea. Pero también estaría bien que a la hora de acudir al especialista tuviese claro para qué va a utilizar esa gafa. Exactamente, exactamente. Hombre, cuando es una cuestión estética, pues oye, ponte lo que quieras. Porque al final, con tal de que sea bueno, es que es fundamental que la gente se conciencie de no comprar las gafas de sol en sitios. Entonces, lo que hemos hablado siempre del mercadillo, pues que tiene que tener una garantía para que el filtro, porque si no es mejor, no usarlo. Y ahí es muy importante el sello de Comunidad Europea que da esas garantías. Hay filtros especiales, quiere decir, estos podríamos decir que quizás son los más generales, pero hay algunos filtros que son muy específicos o muy especiales para determinados, ¿no? Luego ya hay filtros especiales para determinadas actividades. Por ejemplo, todos conocemos más o menos los filtros amarillos que utilizan los cazadores, los filtros polarizados para polarizar la luz de los pescadores. ¿Por qué? Porque el filtro polarizado nos da muchísimo contraste. Eso hace que seamos capaces de ver a través del reflejo del sol sobre el agua. Entonces, nos deja ver el pez, diríamos. Pero eso todo. Y luego ya hay unos filtros ya especiales para determinadas enfermedades, como las retinopatías y eso, que son filtros ya muy específicos. Claro, estamos hablando de profesionales, vamos a decirlo así, entre comillas, filtros profesionales por un lado y filtros, si me apuras, pues médicos directamente, ¿no? Ojo, para no llegar a esos extremos, para no tener que llegar al punto de tener que buscar unos filtros específicos porque padecemos algún tipo de enfermedad o de patología, hay que intentar, como decíamos antes, desde que somos pequeños, cuidarnos la vista, intentar prevenir la aparición de cualquier tipo de patología. ¿Qué podemos hacer para prevenir y cómo actuar cuando ya aparecen? Pues fundamentalmente prevenir es ponernos una gafa de sol con un buen filtro. O sea, no hay que hacer nada más. Estamos evitando que entre el exceso de radiación ultravioleta, que sobre todo a nivel de retina es lo que nos produce, lo que llamamos, bueno, podría ser la degeneración macular, sobre todo con los LED, que ahora cada vez tenemos más. Sí, porque comentaba antes el daño del sol, me estaba acordando yo precisamente de las pantallas, ahora que cada vez es más habitual. No solamente. El sol, sobre todo, produce a largo plazo catarata, lo que llamamos catarata, pero también puede producir daño en la retina. Si hay un daño ya exagerado, podría hacer un daño ya a largo plazo. Y luego, sobre todo ahora, con las luces LED de las pantallas, las pantallas de ordenador, las luces cada vez más, y esa luz azul es una luz muy penetrante y hay, por supuesto, hay filtros que llamamos azul, que lo que hacen es protegernos de esa radiación. Estaba pensando, patologías que a veces incluso se producen ya a tempranas edades, como es la miopía. La miopía infantil es probablemente quizá de las más habituales y de las que, afortunadamente, si actuamos a tiempo, más se puede frenar su progresión. Sí. Ahora mismo, la miopía es, creo que, sobre el año 2050, calculan que la mitad de la población va a sufrir miopía. No se sabe exactamente si es porque se está especulando que puede ser una enfermedad adaptativa al estilo de vida que tenemos ahora. Estamos cada vez más mirando de cerca, diríamos. Entonces, el ojo se adapta, el ojo del niño se adapta, el de mayor ya cada vez menos, pero los niños tienen mucha capacidad adaptativa. Entonces, no está clara. Está también, se ha dado algún estudio que hablaba de que podía ser la luz. Por eso, en verano, las miopías avanzan mucho menos en niños que en invierno. Curioso. Sí, es una cosa curiosa, pero se creía que tenía que ver con el que en verano miramos más de lejos, pero los últimos estudios dicen que tiene que ver más con la luz. Pero como cada vez estamos menos con luz natural, la luz natural es la que es buena para eso. Pero sí, la miopía infantil, bueno, pues cuando aparece la miopía, el problema que hay es que es un problema, diríamos, al final la vista nuestra es un sistema óptico. Cuando aparece la miopía, el ojo en la cabeza del niño va creciendo, el sistema óptico, diríamos, al crecer el tamaño de la cabeza va aumentando, va aumentando y va aumentando. Y hasta ahora no había un tratamiento para la progresión de la miopía, porque una vez que aparece esa miopía ya está ahí, ya no podemos... Ya no tiene solución. No tiene solución hasta largo plazo, o sea, la podemos tratar porque ponemos una gafa, una dentilla que nos va a corregir, pero lo que no va a hacer nunca es que desaparezca esa miopía. A ver, podemos hacer técnicas de visión, de enseñar a ver, de acomodar, pero esa miopía queda ahí. Sin embargo, lo que sí que ha salido nuevo y es una novedad, es unas lentes de, bueno, se llama My Just Smart, que es una casa comercial, pero bueno, ¿qué han hecho? Han hecho una lente especial para niños que lo que hace es evitar la progresión, es decir, cuando aparece la miopía, esa miopía se va a quedar prácticamente hasta casi en un... Ellos calculan sobre un 60 o un 70%, van a evitar que esa miopía siga aumentando. La tienen controlada, que no es poco. Claro, entonces, para eso es fundamental la detección precoz de la miopía en niños y una vez que tienen, ponerles ese tipo de... al final es una corrección de un cristal, se les hace un seguimiento, se les hace un... pues hay que hacer un seguimiento más o menos trimestral al principio y si hay que hacer algún cambio se hace, o sea, que todo eso va incluido, diríamos, en el tratamiento, es como un pack de tratamiento. Bueno, todo esto para a quien le resulte interesante, le pueda parecer una buena apuesta para intentar frenar esa progresión de la miopía. Quien quiera consultar cualquiera de los tratamientos o cualquiera de las dudas que le hayan surgido a raíz de vernos, Juan, vamos a recordarles dónde tienen que acudir. Pues sí, estamos, ya les estamos también. Para cualquier persona que quiera que le asesoremos sobre cualquiera de estos tratamientos, estamos en la farmacia Pica Junco, en la avenida Valladolid, en Palencia, aquí al lado, vamos, y nada, ahí estamos y el que quiera venir para consultarnos cualquier cosa de estas, le asesoraremos lo mejor. Y sabemos que así es porque, voy a decir, a nosotros siempre nos reciben con los brazos abiertos y sabemos que a la gente también, así que... Por supuesto. Pues Juan, muchísimas gracias por estos consejos, estas recomendaciones de cara al verano que seguro que a mucha gente le viene muy bien. Venga, muchas gracias. Vamos a recordarles que esto lo hacemos porque nosotros somos los mismos interesados en que ustedes conserven lo mejor posible la salud.